Estas son las imágenes que han inundado TikTok de personas lanzando al aire dinero en efectivo que supuestamente consiguieron gratis de cajeros del banco Chase. Muchos pretendían burlarse del sistema bancario al depositar cheques con sumas importantes en sus cuentas sin fondos y luego retirar el efectivo antes de que se rechazara el cheque, fondos que en realidad no eran suyos. Telemundo no ha verificado independientemente si alguien cometió un crimen como parte de esta tendencia viral, pero un portavoz de Chase dijo que somos conscientes de este incidente y ya ha sido abordado. Independientemente de lo que vea en línea, depositar un cheque fraudulento y retirar los fondos de su cuenta es sencillamente un fraude. Lo que algunos calificaron de un fallo sistemático en realidad es un crimen que podría tener consecuencias más allá de las financieras. Es como fraude bancario que sería una felonía de tercer grado castigable por hasta cinco años de prisión. La artimaña se aprovecha de una norma bancaria que permite a los depositantes de cheques acceder a una parte de su dinero antes de que se liquide el cheque. Hay un reglamento federal donde dice que el cheque tarda ciertos días en validarse o en canjearse. Los estafadores a menudo abren cuentas bancarias con identidades falsas, depositan cheques falsos de fuentes aparentemente legítimas, luego terminan abandonando la cuenta y dejándola con un saldo negativo. Y es exactamente lo que ocurrió con los usuarios que empezaron a compartir pocos días después capturas de pantalla con balances negativos masivos y una restricción de sus cuentas. Bueno, la lección aquí es no creerle también a lo que vemos en las redes sociales porque es posible que haya sido una broma, que no lo estaban haciendo en realidad, nada confirmado que sí hayan cometido ese fraude, así que hay que pensárselo dos veces. Y si sí lo cometieron, tendrán que pagar el dinero que sacaron. Gracias. 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 Gracias.